La Conquista Light Sport Días de convivencia, días de, bueno, todo tipo de compartir con tus compañeros, ¿cómo te va? Primero que nada, gracias a La Conquista Light Sport por adaptar el live stream aquí al mundo del VT venezolano, de verdad que es un gran avance que contemos con esto la mayoría de torneos a partir de ahora y nada, muy feliz por una convocatoria más y, bueno, esta vez en la selección profesional, selección en la que voy para mi segundo año, Dios mediante, y nada, muy feliz de compartir aquí con todos mis amigos, con grandes jugadores, de tanto al femenino, al masculino, con los juniors y nada, agradecido también con el capitán, con la federación por todo el apoyo brindado y nada, con mis entrenadores, con Dios, mi familia, mis amigos, mis sponsors que son los que permiten que yo esté acá. Mira tú, estamos con un campeón mundial. Cuando yo digo campeón mundial, ¿qué te viene a la mente? O sea, ¿viajas rápido para donde? ¿Queda este campeón? Bueno, que ese campeonato mundial fue hace cinco años, en el 2017, en Rusia, en el sub-14, y bueno, fue una preparación larga, me recuerdo, estuve aquí en Barquisimena dos meses antes de la competencia, mudaba totalmente, entrenando día y mañana con, mañana y tarde, perdón, con mi partner y con el equipo, porque somos cuatro, fueron Fabiola, Josune, Eduardo Montes, mi persona y el capitán Pedro Peñalver, y bueno, es un mundial muy, muy difícil que solamente lo había ganado Italia y lograr la hazaña que logramos nosotros, pues hasta ahora no se ha repetido en ese junior y creo que cargamos con un peso encima y bueno, cada selección junior que va y como que defiende ese título de nosotros hace cinco años, creo que también debería tener esas mismas ganas y esa misma ambición que teníamos nosotros y de cumplir ese sueño que nosotros logramos. Cara, ¿a dónde vas? Tanto tú como Emma, los Golden Boys, acaparon todo tipo de miradas. Ustedes son los especialistas o uno de esas duplas que llenan las gradas de cada uno de los torneos. 19 años, ya eres una persona reconocida en el deporte venezolano, ya eres una persona que a donde va, en cualquier cancha de beach tenis, cualquier persona te pide tips, te pide o te halaga por tu juego. ¿Qué sientes, qué piensas cuando pasan ese tipo de cosas? Bueno, primero que nada me siento muy feliz porque a mi corta edad que se ha reconocido así como un jugador top, que yo todavía no lo reconozco, no lo creo, ¿verdad? No caes en cuenta. No caes en cuenta porque siento que me faltan todavía muchísimos años de carrera, pero ya que esté ahí y se ha reconocido, pues ya siento que para mí es un avance. Siempre con los pies en la tierra, obviamente, ¿verdad? Agradeciendo a todas esas personas que me hicieron posible que yo estuviese ahí. Y lo que más me gusta de todo, Andrés, es el apoyo de los niños. El apoyo de los niños porque verlos como nos apoyan a nosotros me recuerda cómo Emma, yo, los distintos chamos de nuestra edad, pues hacíamos lo mismo cuando veíamos a un Nacho, a un Alecú, a un Ali, a un Peñalver, a una Patricia, a un Lady, ¿sabes? O sea, eso como que digo, wow, ya siento que estoy acá. Siento que ese niño que era antes, fíjate, ahora lo veo reflejado en ese adulto que soy ahora jugando. Y bueno, ahora es que queda. El trabajo que estás haciendo también para, digamos, la expansión y también poder tener top el deporte en Valencia, dando clases. Yo he sido testigo de cómo es la manera como tú das clases, tanto en Valencia como cuando nos vamos de gira y mira que la gente aproveche ese tiempo contigo, ¿no? Claro, este, bueno, tenía miedo, la verdad, al momento de iniciar clases porque yo solamente había dado par de clínicas con Emanuel y bueno, ya dar clínicas y establecerse en una academia es totalmente distinto, ¿verdad? Ya empiezas a trabajar con alumnos determinados, dos días a la semana, tres días a la semana y la verdad tenía un miedo porque pueden haber muchos jugadores, pero lo más difícil, pienso yo, que es enseñar. O sea, todo lo que tú sepas al momento de enseñar cuesta, nervios, el que no saber que te salgan las palabras, todo eso y la verdad pues me siento muy contento y muy feliz, primero que nada con Bernardo, porque es el dueño de la academia, ¿verdad? Como podemos decir la academia. Claro, la academia de este chivo, pues, que con Bernardo que me abrió las puertas de la academia porque me siento muy feliz y siento que ya creo que una familia ya también, ¿verdad? Y nada, a mis alumnos que depositan su confianza en mí y bueno, seguiremos dando clases ahí y a lo largo del país. Gara, para terminar te deseamos el mayor de la suerte, muchas cosas buenas para ti, para tu carrera y te digo la verdad, es un privilegio que tenemos todos en poder disfrutar en gran parte de tu talento, el talento de los demás, pero tu talento y el talento de Emma, de Carlos, de Diego y de todos en la categoría de avanzado en cuanto al masculino y al femenino, Yosune, Colavita, Gaby, que todas van a pasar por aquí también para darnos unos minutos y mucha suerte, ¿no? De cara a lo que va a ser esta preselección, eres un recontra mega fenómeno y la verdad que nos da mucha alegría poder disfrutar de tu talento cada torneo y poder tener ese acceso, ese acceso de poder hablar contigo y decirte, bueno, mira, ¿cómo vamos? Aunque, hey, este especialista es repartiéndome mal, ¿eh? No, pero este es mi hermano, es mi hermano, así que te damos las gracias a ustedes, gracias a la conquista y nada, gracias a la federación, al capitán, a todos los entrenadores por estar aquí y por brindarnos esta oportunidad. Después le vamos a revelar por qué le decimos la fiera tú, eso dentro de poco. Mientras tanto, la raqueta número 4, la fiera, dijo presente aquí en la preselección, desde la arena, desde el templo del BT venezolano.